SIN COMPROMISO Las intenciones que yo siento por ti Cuál sencilla la expresión de tu mirada Al estar cerca de mi SIN COMPROMISO Poco a poco tu presencia esta aquí Ya no extingas ninguna llamarada No seas cobarde, ven acerca tu nariz Deja rondar Este deseo que nos consume hoy Deja rondar Nunca fue tarde para este amor Alucinante Son tus piernas a la hora de caminar Cada paso dibujando una silueta Que al admirarte yo me pierdo en tu mirada Deja rondar Este deseo que nos consume hoy Deja rondar Nunca fue tarde para este amor Deja rondar Este deseo que nos consume hoy Deja rondar Nunca fue tarde para este amor Nunca fue tarde para este amor Deja rondar